sino del lote. Profesor Salazar, muy buenos días. Muy buenos días, don Miguel. ¿Cómo me va? Bien, sí, señor. Muchas gracias. Profesor, un poco de contexto frente a la historia del lote destinado para la sede del Centro Social. Muchas gracias. La historia, la historia es larga, pero por cuestión de que yo entiendo debemos ser precisos. El Centro Social empezó en 1982 y empezó funcionando en la sede del colegio de las monjitas de la presentación. Cuando ellos empezaron primero que nosotros, era un colegio aparte. Luego Montenegro Labio López Duque, empeñado en que los jóvenes, los niños de Yopalde deberían seguir estudiando, subió la parte del Centro Social, Centro Catequístico, es de quien me lo diría. Y se funcionó en el Centro Social. Con el tiempo la comunidad educativa pues se fue creciendo. Muchísimo, muchísimo. Y funcionó conscientes de que el pedido era del Vicaríato Apostólico de Casemar en ese entonces. La comunidad trabajó arreglando la planta fítica. Bueno, nosotros como comunidad educativa pensábamos que teníamos como cierto derecho ya por tantos años funcionando allí, pero luego llegó un cambio de monseñor, y fue el monseñor don Isabel Baca Ramírez, quien resultó, hizo las gestiones para conseguir la escritura pública como dueño de todo el lote que había sido donado para colegio, y la planta física. Entonces, a partir de 2014 empezamos a buscar, no, antes de 2012, a buscar lote para el centro social. Fue así como en el 2014 en la alcaldía de este enemigo logró que en un municipio el consejo aprobaran el lote contigo a la policía, un lote de 29 minutos cuadrados. Desde ahí empezó a trabajar con el deseo de que el centro social se se ve propio. Llegó la administración de, se me pasa el nombre del partido de orden, Leonardo Puntes, fue secretario de Educación la rectora del centro social. Fue el momento proponido para gestionar duro, duro, en la ayuda del gobernador Alírio Barrera y se presentó el proyecto directamente en Bogotá. En planeación nacional le dieron visto bueno al proyecto que fue presentado de forma desinteresada y gratuita por un grupo de empresarios de Yopay. El proyecto tuvo la aprobación de la educación municipal del centro de educación nacional de la gobernación y se aprobó el gobierno nacional iba a facilitar el setenta por ciento del costo de la construcción de la primera capa y el gobierno departamental el treinta por ciento. le decía el entonces secretario de educación de Liceo Eduardo Castro el licenciado Yetis Jiménez Silva que al municipio solo le correspondía hacer la gestión. Dijo en una entrevista que la publiqué ayer en un estado en Facebook para recordarle a la gente de Yopal antes de conocer el fallo. Fueron coincidencias y quedó todo listo pero desafortunadamente la doctora alcalde el señor licenciado en otro caso fue enemigo número uno proyecto del centro social. Interés no lo sabemos no lo conocemos se empeñó en derogar la agencia de construcción hasta que mandó fue el decreto cero diecisiete de dos mil catorce se quitaba el lote al centro social. El juzgado segundo administrativo falló a favor de la alcaldía pero afortunadamente para nosotros afortunadamente entre comillas hubo un error allí donde no se notificó al centro social no se notificó la opción de tal familia gracias allí se logró que el abogado Juan Manuel Díaz apelara a esta decisión luego el consejo para que vamos a reconocer que el consejo decidió también trabajar en defensa del de todo luego el proceso del centro social y fue el fallo que profirió ayer el tribunal de Cataná Es decir es decir profesor Salazar que el gobierno ya había ofrecido setenta por ciento del costo de la primera etapa del colegio y a pesar de que estaban esos recursos el señor Castro decidió atravesarse al proyecto demandar lo que ya se había construido avanzado y echar al traste la construcción del centro social proyecto Miguel Ángel usted lo dice muy bien setenta por ciento del gobierno nacional tanto que la construcción del centro social aparece en el plan nacional de desarrollo en el gobierno del señor Duque ahí aparece claramente y como le repito decía el anterior secretario de educación municipal el licenciado Jiménez a mí lo que correspondía era hacer la gestión si usted recuerda como unidad de yo puedo recuerdo el gobierno departamental celebró que hubiese quedado en el plan de desarrollo lo nitrópico con la universidad pública y cohesión del centro social fue la gran noticia el señor Leonardo Prentes entregó el proyecto listo con visto bueno de planeación nacional yo personalmente hice mi derecho de petición a planeación nacional y me respondieron que el proyecto había sido devuelto para unos ajustes es de entender que en dos tres años hay documentos que tienen que actualizarse esa devolución del proyecto se devolvió el señor Docado Castro para que el proyecto estaba mal pero literalmente dice para hacer ajustes o sea que fue cuestión de voluntad política de hacer la gestión para haber viabilizado los recursos y haber empezado a trabajar uno se pregunta cómo es posible que el señor Docado Castro hoy en día pudiese pasar a la historia y hubiese una obra bien adelantada y quedar con el centro social con su planta física y ser recordado hasta de pronto haber inaugurado no solo la primera piedra como eso con el terminal sino estar entregando una obra en un alto porcentaje de construcción tendríamos que recordarlo por haber acabado parcialmente con los sueños ilusiones y derechos del centro social a una planta física don Miguel Lange y usted lo dice muy bien uno de los mejores colegios públicos del departamento y por qué no del país y este sería otro ejemplo de la torpeza de Luis Eduardo Castro de la miopía de Luis Eduardo Castro le dejan un proyecto casi a medio camino con el 70% de recursos prometidos por el gobierno nacional incurso en el plan de desarrollo del presidente Duque y el señor se le atraviesa el proyecto sencillamente como siempre sus decisiones caprichosas la torpeza la miopía de Luis Eduardo Castro en este proyecto que gracias a Dios ayer el tribunal administrativo de Casanare ha echado atrás todo lo actuado en esta demanda de la administración de Castro ¿qué va a pasar ahora entonces profesor Salazar? Disculpe Miguel Lange una aclaración también y es aprovechar yo no quiero dar nombres pero sí reconocer el gran trabajo que son Jessica Della o en Ortega Fabio Suárez por decir algunos unos poquitos nombres pero la mayoría de los concejales fueron aliados del actual alcalde a echar al traste con el proyecto del centro social pero digámoslo profesor digámoslo profesor que además estamos a ocho días de las elecciones y es bueno tener en cuenta a estos concejales que actúan de acuerdo a sus intereses casi siempre de bolsillo económico sino a los intereses de la comunidad cuáles fueron los principales opositores del proyecto o no más bien digamos quiénes fueron los que lo apoyaron y pues que la gente saque sus conclusiones Jessica Della fue una ¿qué más? Ortega fue un aliado Fabio Suárez puso una camiseta con el centro social en su momento fue no en cuestión de defender al centro social Fabio Suárez fue un defensor número uno Omar Ortega Jessica Della me da pena que pronto mi memoria me falle y no nombre algunos pues que tengo muy claro estos tres que fueron camiseta puesta pero uno tener por ejemplo en cuenta una señora esposa del alcalde que fue el que gestionó el lote pensaba ya habiendo sido gestora social en esa época y ahora como concejal murió la espalda o sea uno se queda con acerrado por la incoherencia que hay en unas acciones de pronto intereses particulares y saber que muchos de los que estuvimos defendiendo el centro social fuimos amenazados por el señor alcalde por un o otro argumento porque estábamos buscando ver al bien de una comunidad educativa y a mí por lo menos en una entrevista a Carlos Abazal lo mandó al carajo ¿por qué? porque era un aparecido aprovechado oportunista que estaba buscando desde ya votos pues que se volvió a caer en la campaña y no ha sido mi interés pero bueno concreto en su preocupación don Miguel profe pero venga porque es que usted me está diciendo que la señora Luzmeri Niño la esposa de Selemín que ahora aspira a la asamblea fue una de las principales opositoras pero le voy a leer el comunicado que expidió ayer en la tarde la señora Luzmeri Niño para que usted para que a usted le dé risa y para que nuestros oyentes tomen también decisiones frente a las aspiraciones de algunos políticos regionales dice comunicado de prensa consejo municipal de Yopal atención comunidad educativa del colegio centro social la presentación se informa a la comunidad educativa del colegio centro social la presentación del municipio de Yopal y a la comunidad en general del municipio del Yopal y del departamento de Casanare que el consejo municipal de Yopal en cabeza de su presidenta Luzmeri Niño Chaparro ha venido ejerciendo la defensa del lote de terreno para la construcción de la sede del colegio centro social la presentación destinado mediante el acuerdo cero diecisiete del treinta de noviembre del dos mil catorce el cual había sido demandado por la alcaldía de Yopal y pues ahí cuenta la historia los el el cronograma de lo que ha venido ocurriendo con con el colegio pero ya dice que ya ha sido defensora profesor Salazar y por supuesto que en este caso el consejo municipal no como consejo estoy interviniendo en este último proceso pero esto que estoy recordando Miguel Ángel es cuando estuvimos trabajando en el consejo municipal para que este proyecto que ya estaba aprobado a nivel nacional pero que quedaron incluidos en el plan de salud municipal para que fuese una meta producto y en ese entonces era cuando contábamos con cuatro o cinco otros a favor y la mayoría lo negó y por eso este proyecto y ahí se incluye con seguridad en dos videos actas donde ella votaba en contra de que el proyecto centro social quedara en el plan de salud municipal y ahí sí tendrían que haber estado así es lo que yo referencia ya en este caso que fue esta demanda perdón esta demanda ahí sí el consejo se apasionó creo que hubo mucha presión social y pues hasta de pronto como esa esa que digamos que como esa amenaza de que tuvimos en cuenta estos concejales para las próximas elecciones y ahí ya el consejo sí se apersonó de la demanda de la apelación ante el tribunal administrativo de Cardonari pronto o de pronto cambiaron de actitud porque creían que ya poco se podía hacer creían que ya pues con la decisión del juzgado segundo ya eso prácticamente se había enterrado y ya tomaron otra posición pues sabiendo que de pronto no iba a pasar lo que sucedió con el tribunal administrativo el conveniente que acomodaba y pues afortunadamente para el centro social fue así pero es que nosotros tenemos que recordar cuando el consejal Fabio Suárez pidió a planeación municipal un concepto para la cuestión del centro social y oficio que también lo consigo por aquí guardadito fue de la señora Sonia diciendo que el colegio contaba con todas las condiciones técnicas de ordenamiento para la cuestión del colegio y pronto recibieron la atención del jefe el señor Alejandro Castro y al más o menos al mes mes y medio sacó un nuevo comunicado diciendo que no cumplía con las condiciones fueron acomodando fueron haciendo paso por paso para echar el traste con el centro social y entonces ahorita pues me preguntaba ¿qué sigue ahora? nosotros estamos fortalecidos llenos de ánimo para reemprender para tomar marcha y pues afortunadamente hubo conmigo varios que nos vimos convencidos y estuvimos insistiendo sugiriendo y de mano del abogado Juan Manuel Díaz ahorita hay conocimiento de padres de familia hay un buen ambiente porque aquí no voy a hacer política ni nada porque no es mi campo de acción pero la señora el señor Zorro siempre cuando estuvo en el congreso apoyó el centro social el señor desde la gobernación en el congreso también ha apoyado el centro social el señor Cristancho apoyó el centro social los diputados apoyados son la caniceta del centro social y realmente lo único que se ponía es del alcalde su grupo de concejal entonces lo que toca es el grupo de trabajo reunión y retomar el proyecto para que el centro social tenga su sede propia sí y estamos precisamente en un momento muy importante para pasarle también pues la cuenta de cobro al alcalde Castro a sus candidatos y a los concejales que han tomado decisiones casi siempre pensando en su interés personal y no en el interés como la necesidad de las gentes de Yopal profesor Salazar muy amable Ustedes Miguel Ángel muchas gracias por esta oportunidad para el centro social y pues invitarlos a que de verdad demos un voto un voto de opinión no votemos por el compás no votemos por el vecino por el hijo de sino gente que se compromete con la educación con los niños con las necesidades de Yopal yo no estoy dejando de una manera específica sino por favor tengamos en cuenta la experiencia hace cuatro años veíamos la foto de los actores concejales y gente nueva gente joven hicimos muchas ilusiones y esperanzas y realmente como corporación creo que el consejo nos dio la talla esperamos a ver 249 candidatos sacar los 16 que realmente quieran trabajar por Yopal y por toda la comunidad hará un grupo ahí para el segundo en la alcaldía pero son 16 grupos entre 249 hay muy material profesionales competentes que saben o que van al consejo municipal muchas gracias don Miguel Ángel poder